Estamos en el cementerio de Berazategui, hicimos la inauguración de un predio en el cual es el primer cementerio en la República Argentina para veteranos de guerra donde todos nuestros sueres van a poder descansar y ser vistos por cualquier ciudadano en esta tierra. Hoy en día en Berazategui podemos contar con un cementerio de estas dimensiones. En lo que es la Argentina hubo una desmalvinización, cosa que acá en Berazategui, gracias a Dios, pudimos sacar ese manto y bueno, lograr lo que estamos logrando hoy en día. Mi nombre es Segovia Francisco Javier, pertenece a la Marina, estuve en Puerto Argentino hasta la finalización del conflicto. Tenemos la réplica del cementerio de Darwin con los seis cruces de los seis caídos de la ciudad de Berazategui. Como veterano de guerra es un orgullo tremendo. Como veterano de guerra es un homenaje a los 649 compañeros caídos en combate. Como veterano de guerra es algo que le voy a dejar el día de mañana a mis hijos, a mis nietos y a todos. La verdad que orgulloso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!